y qué tal amigos bienvenido a tu canal madre solo hay una hoy aprenderemos cinco enfermedades que pueden afectar en el embarazo antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte dale clic a la campanita para activar las notificaciones así siempre estarás informado de todo algunas enfermedades pueden ser particularmente peligrosas durante el embarazo conviene tenerlas en cuenta tanto para prevenirlas como para tratarlas y evitar con ellos sus efectos negativos primero rubiola es una enfermedad muy contagiosa que se manifiesta con fiebre tos conjuntivitis dolor de cabeza inflamación de los glándulos en el cuello y erupción que comienza en la cara y se extiende hacia abajo habitualmente no representa riesgo ni complicaciones en la población general pero si una mujer que no posee anticuerpos ya no está vacunado no tuvo la enfermedad contra el rubiola en el primer trimestre de embarazo puede afectar severamente al bebé en caso de contraer la enfermedad se puede realizar un tratamiento con inmunoglobinas para reducir los riesgos en el bebé después del parto la mujer se deberá vacunar para sus próximos embarazos la mujer que ha sido vacunada no debe de quedar embarazada hasta tres meses después de la aplicada la vacuna segundo enfermedades de transmisión sexual una mujer infectada puede transmitir la enfermedad a su bebé además la infección puede causar trastornos en el desarrollo del feto y aumenta el riesgo de aborto espontáneo algunas de ellas son hpv sífilis herpes genital sida clamidia y hepatitis b tercero placenta previa se denomina placenta previa a su implantación en la porción inferior del útero por delante de la cabeza del bebé su frecuencia es relativamente baja y muchas veces obliga a mayores cuidados durante el embarazo fundamentalmente reposo sobre todo en casos en que la mamá representa sangrado vaginal si esto continúa hasta el final de la gestación se realizará una cesárea cuarto diabetes gestacional se denomina diabetes gestacional a la que aparece o se diagnostica durante el embarazo generalmente se representa alrededor de la semana 20 de gestación todas las embarazadas deben de ser controladas durante las semanas 24 y 28 mediante un análisis de glucosa en la sangre si existe diabetes gestacional en los tetra les recomendará a la embarazada mantener bajo el nivel de azúcar mediante dieta y actividad física también es preciso realizar controles prenatales más frecuentes la diabetes gestacional puede provocar abortos espontáneos mortalidad perinatal harto peso al nacer parto prematuro etcétera luego del parto debe controlarse el nivel de glucosa para analizar si la mujer continúa con diabetes quinto infecciones urinarias las infecciones del sistema urinario riñones vejiga ureteres y uretra frecuente entre las mujeres son causadas por bacterias y pueden ocurrir independientemente del contacto sexual sus síntomas son picazón y necesidad frecuente de orinar fiebre y dolor en el bajo vientre se tratan con antibióticos y otros medicamentos ya que pueden complicar el embarazo es importante consultar al médico por este problema hasta aquí el vídeo de hoy espero que te sirva de mucha ayuda si te gustó el vídeo recuerda darle like suscribirte y activar las notificaciones hasta un nuevo vídeo